¡Buenos días! Este es el kit de biliriniscoscopio BL-BOX. Este kit consta de los siguientes componentes, que es la pala de biliriniscoscopio, el endoscopio y un celular como pantalla o visualizador. Para montar este equipo lo que necesitamos es, primero, es enlazar en este caso el endoscopio con el celular. Como acá observan, ya se ha hecho la conexión, pero para hacer la conexión en sí se usa un aplicativo llamado TC Wi-Fi. Es este aplicativo que enlaza, en este caso el endoscopio, con el celular. Para ello, ingresamos a este aplicativo y tratamos, en este caso, de enlazar con una conexión Wi-Fi que el mismo endoscopio va a crear. Una vez enlazado, se puede capturar la imagen que va a ir navegando, en este caso, el endoscopio. El segundo proceso es enlazar el endoscopio con la pala. La pala tiene una serie de muescas que va a permitir fijar el endoscopio al laringoscopio. Para ello, lo que hacemos es instalarlo, sacamos las pegatinas y extendemos una porción de cable para tener mayor facilidad al momento de montar el cable del endoscopio sobre la pala. Estiramos el cable y sostenemos la punta del cable del endoscopio y insertamos en las muescas. En este caso, nosotros tenemos que asegurarnos que esté en la posición adecuada. Ponemos el celular en una posición y, si observan aquí, debe, digamos, tener una posición recta con respecto al borde del celular, para que la guía esté totalmente recta al momento de incrustar. Entonces, van guiando el endoscopio para que el borde, digamos, de alguna zona esté recta o paralelo con el borde de la seguridad. Una vez hecho eso, insertamos, en este caso, en el primer orificio y esta segunda muesca es donde va a fijar el cable del endoscopio. Entonces, para eso, inclinamos un poco, damos a una cierta porción de cable y comenzamos a retirar un poco el cable excedente. Para eso, nos ayudamos un poquito del... Siempre nos fijamos que siempre esté recto, y hay dos muescas adicionales que van a ayudar más a fijar el cable del endoscopio. Una vez hecho eso, en esta parte de la pared del mango, insertamos el cable para protegerlo. Verificamos que esté igual, otra vez paralelo, y ya podemos ver en la pantalla que tenga una guía recta, ¿no? Porque esto se va a hacer para el momento de la intubación. Ahora, una vez hecho eso, estaría listo para un proceso de intubación, siempre con la protección adecuada, con el equipo antes ya previamente desinfectado, para realizar ese proceso. Este dispositivo puede ser adicionado, digamos, con una pantalla o visualizadores extras, por ejemplo, como una tablet o un Smart TV, para poder acoplar, digamos, otra pantalla un poco más más grande al dispositivo del celular. El principal objetivo de este equipo es para la intubación, para un proceso de intubación, en el cual uno, el especialista, tenga que realizar este proceso sin tener, en este caso, una exposición directa al paciente. Por ello que se hace este componente, es el único componente que es con conexión wifi y, por ende, el celular puede ir fuera o externo al sitio donde va el paciente, ¿no? Eso permite que haya una, digamos, una segunda barrera de protección para el especialista. Y, pues, esto se realiza con materiales, en este caso, de impresión 3D, como es en el caso de la pala. Esta pala está impresa con material de policarbonato y los únicos componentes extras son el endoscopio y el celular, ¿no? que van a permitir ese proceso de intubación. Eso sería el montaje del, en este caso, del kit de vinilarincoscopio o también llamado VL-Box.